y Damas y caballeros, tenemos todo listo. Vamos a comenzar labores el día de hoy. Todo listo ya. Producciones de Quijote presenta Anita Quijote y por supuesto mi compañero Amigo Producciones Nazarín y sus cuatro princesas. El cartel totalmente de superlujo en la noche más mexicana del año. En este maravilloso jueves quince de septiembre año dos mil veintidós. La presencia y participación de la música de alta escuela directamente desde la impulsora mi gran amigo el topo, la gente de sonido, por supuesto, nuestros grandes amigos, la gente de sonido rumberito, sonido camaleón, el día de hoy. Mi gran amigo, mi hermano y hasta mi cuñado, la gente de sonido la bestia. Por supuesto, DJ Roy, DJ Changa, en este maravilloso jueves quince de septiembre. Quijote, Puebla, tenemos todo listo. Vamos a comenzar labores el día de hoy. Bienvenidos ahora para los changos de la famosa María César y su gran amor, la bella China. Mi niña Luqui. El día de hoy nos acompaña, un saludo super especial. Para el famoso Félix ochenta y dos, su esposa Tiffany. Allá nos vemos en su boda única y original, medio metro, su gran amor, Maggie. Vamos a comenzar el día de hoy. Tenemos todo listo y nos vamos a ir con la presentación en audio por vez primera, aquí en el famoso Quijote. Bienvenidos ahora. En cabina central los hermanos carrera. Aquí comenzamos presentación en tres, dos, uno. Arrancamos. Caricia. El día es hoy. El momento de vivir una experiencia que nunca olvidarás. con un espíritu inalcanzable que se ha forjado a través del tiempo, cabalgando hasta el éxito. Cosechando triunfos. Prepárate para recibir toda su descarga. el ritmo que nos caracteriza. Sonido. Caricia. Caricia. Esta es la verdadera fiesta de los caricieros. Una carrera llena de éxitos. En tan poco tiempo. La dedicación y esfuerzo. Ha dado frutos. Caricia. Caricia. Sonido. Caricia. No dejes que el frío de la noche apague las llamas del amor. Si es que mi carta te llegó, espero contestes con tu amor. Nuestra pasión es hacerte bailar. Con toda nuestra música. Estas son las cumbias letales. Esta es la auténtica esencia de la música grabada en México. El Inge Rodri es el que te hará vibrar con sus cumbias letales. Ahora toda la banda cariciera grita el cu 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 cumbia. Qué chévere. Vamos a bailar. Chévere, qué 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 chévere. La música más grande que ha nacido en Atlixco, Puebla. Caricia. La ardilla panzona. Porque la ardilla es la ardilla. Jonathan Carrera y Rodrigo Carrera te dan la más cordial de las bienvenidas. Con el sello característico de la doble K. Compañe. Bienvenidos al fantástico mundo de sonido caricia. 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 Charra, 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 charra. Charra, 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 charra. Y con sabor de acudia, me canta Raúl Zuntasí. Bueno, amigos nuestros, bienvenidos, muy buenas noches, el día de hoy reciban un saludo súper especial, saludoso y afectuoso Y en esta noche, muy en especial en esta noche, un saludo muy pero muy mexicano Así que, bueno, a toda la gente que se encuentra el día de hoy y que se siente orgulloso de ser mexicano Que se siente orgulloso de sus raíces, bueno, pues bienvenido, damas y caballeros El día de hoy es una de las noches más mexicanas que tenemos en el año, por no decir la más mexicana que puede haber en cada año de este maravilloso mundo Así que, damas y caballeros, el día de hoy estamos festejando el quince de septiembre en la madrugada, por supuesto, de dieciséis en la noche del quince En el cual, bueno, pues se festeja este maravilloso acontecimiento como lo es el grito de independencia Por supuesto, yo soy uno de los fan número uno del señor Miguel Hidalgo Ya mira, ya me va quedando el corte, casi igualito, ya llevo media frente Bueno, pues el día de hoy, damas y caballeros, no te rías, Botis, porque así puedes quedar algún día como yo Bueno, damas y caballeros, vamos a comenzar, amores Arriba los ánimos el día de hoy en este maravilloso evento En el cual, bueno, pues tenemos la invitación súper especial y cordial hecha naturalmente a la gente de producciones El Quijote, Anita Quijote y Producciones de Lazarín Que le mandamos un saludo súper especial a sus cuatro princesas, a sus pequeñitas Dios me los bendiga, gracias por la invitación Que hicieron posible que llegáramos por vez primera a este maravilloso recinto A este emblemático recinto como lo es el Quijote Puebla Y por supuesto a toda la gente que, bueno, pues visita este maravilloso lugar semana por semana Así que, a todo el staff técnico, a toda la gente del cuerpo de meseros Un saludo súper especial el día de hoy a todo el cuerpo de seguridad A los barman, a los dueños de este maravilloso establecimiento Bueno, Dios me los bendiga a la gente que va llegando el día de hoy Bienvenidos, ahí llega mi comadre, la famosa chica Borinquensi ¿Es verdad? Bueno, ahí está, le mandamos un saludo súper especial Por parte y conducto de los hermanos Carrera Sonido Caricia Y bueno, vamos a comenzar Labones El día de hoy también queremos mandar el saludo a nuestros compañeros de trabajo A nuestros grandes amigos, la gente de Sonido Borinquén La gente de Sonido La Bestia, Sonido Caballón Por supuesto, Sonido Rumberito También los DJs de casa, DJ Roy, DJ Changa Le mandamos un saludo súper especial Por parte y conducto de los hermanos Carrera Sonido Caricia de corazón Y bueno, vamos a empezar a saludar a la banda para el famoso Fénix 82 Para su esposa Tiffany Que nos tocó, créame, qué barbaridad O este señor tenía un chingo de valor O este señor de veras, de veras que lo quería hacer Pero como nunca, eh Se le declaró y se le entregó el anillo de compromiso Por supuesto, menos en un evento que tuvimos ahí en San Lorenzo, Almecatla Y que bueno, la muchacha aceptó, eh Gracias a Dios Imagínate, compadre Te arriesgas, soy chico ¿Qué tal si te dice que no hay todo el mundo grabando? No, hombre Yo me creería que trágame tierra En serio, trágame Pero bueno Gracias al amor Próximamente vamos a estar ahí en su boda A mi canal, el famoso Fénix 82 A su esposa Tiffany Allá nos vemos en su boda Todo confirmado para el único y original Medio metro, su gran amor Maggie Y toda la famosa duendemanía Le mandamos el saludo súper especial Los Duendes Plus Un saludo súper especial Y bueno Queremos mandar el saludo A mi canal Los Pinochitos de Caleras Para mi niña Luqui Igualita a la tía y vos De veras Igualitita Bueno A la tía y vos A su gran amor El arroyo Por supuesto A mi canal El Christopher Y su gran amor Por ahí mi bota Y su que eres rechismoso Por ahí pasame el nombre No te digo Y otro me va a decir otro Espérenme Espérenme Diana ¿Sí? Ahí está Bueno Para la famosa Diana Para mi flaquita Naya Que ya nos acompaña Para la gente del sonido cabaleón Gostepita de colores Y su chica De corazón Ahí está el saludo Súper especial La gente del sonido cabaleón Y sus compañeros de trabajo Queremos mandar el saludo Para mi canal El Charmin Toda la banda de la 46 Poniente Para saludar a mi canal El Arroyo Y los Pinochitos de Caleras Un saludo súper especial Y bueno Vamos a comenzar Con la primera rola Caricia Vamos a iniciar De esta manera Por parte y conducto De los hermanos Carreras Sonido Caricia Para empezar a calentar motores En nuestro primer set musical Para mandar el saludo Para la gente del sonido pescador El día de hoy Que nos acompaña Un saludo súper especial Vamos a comenzar De esta manera La gente del sonido Pescador Pescador Ventura Vamos a bailar Este tema sabroso El tema que se llama La cumbia del mar Caricia Vamos a iniciar De esta manera Por parte y conducto De sonido Caricia Para que usted Empiece a calentar motores Usted empiece a bailar Y usted empieza a disfrutar En esta maravillosa noche Vamos a iniciar Con el tema Que se llama Cumbia La cumbia del mar Vamos a bailar Vamos a bailar Como dice Las cumbias Con el sello de la casa Caricia Empezamos con la cumbia del mar Venga el ritmo Escúchala Vamos a bailar Que verá Que verá Que verá Que verá Que verá Ya nos acompaña Y su hermosa Regina Vamos a bailar Que sabrosura Empezamos hoy Caricia Que bonita cumbia 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 Vamos a bailar Que sabor Esta noche Caricia de corazón Todas mis famosas Mami Ricky Ya nos acompaña Mi hermosa Nelly Siempre cariciarás El corazón Esa pasionera Del sabor La chica bonita Siempre contigo Caricia Cumbia del mar Cumbia Sabrosura Esta noche Nos acompaña Mi hermosa Nelly Y su hermosa De los ojitos Bonitos Otra cosa De corazón Que vea El quijote Es amor Toda la banda De sonido Cane Sonido extraño Esa noche Cariciero Si señor ¿Sabor? Empezamos Que sabor La banda De producciones El quijote Anita Quijote Producciones Nazarín Y sus cuatro Princesa Siempre caricia De corazón Soy Cariciero De corazón Vamos a bailar Que vera Que chévera Que chévera Que chévera Que chévera Los malditos Que hoy se malos Son la banda De San Pablo La banda De Xochis De Salsa Mi compadre Mi compadre Papozo Elba ¡Venga el sabor! Caricia Se llama la cumbia Sobre el mar Una cumbia Sabrosa En el quijote Puebla Que lo dije Que lo dije Cumbia Vamos a bailar Como dice Cumbia sabrosa Baila Que baila Venga esta noche Con la voz de ardilla De sabor Y que suene de maravilla La 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 ardilla Panzona Que pinche chigonería En el hospital Nacimos En la calle Nos conocimos Pinochitos de caleros Así nos pusimos Y ganó El famoso chico Y su gran amor La jipe Amor 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 Porque su amor Es como Don Peter Otra pinche cosa El fantástico Sonido Caricia Es otra cosa Vamos a bailar Que me dice Caricia Es bueno y bonito Escúchala Vamos a darle bonito Esta noche Las famosas chico ardillas Ya nos acompaña El hijo del chalanillo Igualito Mi compadre Kike El famoso Manny Y el famoso Monti Siempre caricieros De corazón Caricia Te llaman para mi canal Famoso Tuntún Este famoso burra El rulo de calera Otra cosa Caricieros de corazón Que me dice Es una banda de caderas Caricieras Soy cariciero de corazón Vamos a bailar Para el pequeño Christopher Y su gran amor Dianita La pequeña Dianita Y el pequeño Christopher Esa noche de corazón Sabor Venga la cumbia Vamos a bailar Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Toda la banda de sonido Caballón Sonido la bestia DJ Roy DJ Chaca Que sabor Tarrazo Tarrazo Caricia Internacionales Master Pachucones Vamos a bailar No te digo Boti Internacionales Cachetones Si señor Caricia Vamos a bailar Que sabor Para mi canal Famoso Grillo Todos sus rieleros Y a todos los rieleros De Paratiales Y su hermosa Yurei Allá nos vemos El 27 de octubre Cuauhtraxingo Que sabor Venga el tambor Vamos a bailar Que son los duras Chevera Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Venga la cumbia 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 Empezando Calentando motores El famoso DJ Paquito El más mujeriego De San Pablo Y saber Usted no es mi compadrinjefe Usted solamente es hombre De una sola mujer Y saber Vamos a bailar Para la banda De sonido caballón Y esta noche La familia Soriano San Pablo Xochimihuacumbia Cumbia Para la famosa Nelly La pasionera del sabor Y la hermosa chica Borinquén Ya llegó mi compadre De amor Chevera 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 La niña Luqui Esa noche Hermanita del pequeño Christopher Que bonito te lo tenías escondido Mi compadre Que bonita cumbia Damas y caballeros Iniciando el día de hoy Calentando motores Por parte y conducto De Caricia Continuamos Continuamos Chinito Chinito Toca la malaca Chinito 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 Toca el saxofón Toca el saxofón Chinito Chinito Toca la malaca Chinito Atira Atira Ahora si con mi agua Botis O con mi caballito De tequila No lo vayas a atirar Por favor Alivianalo Por favor Bueno Queremos mandar el saludo Super especial Para el famoso Phoenix 82 Para su esposa Tiffany Allá nos vemos en su boda Todo confirmado El famoso Único y original Mediometro Y su gran amor La famosa Maggie Queremos mandar el saludo Super especial Ándale Ahora si Tráylo 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 Ahora si me vas a hacer de loca Bueno Próximamente En la colonia San Cristóbal Caleras El Capulín Mi compadre Davidcito Lara Sonido La Sombra Sonido Caneo Sonido Crobic Star Sonido Lunático El día de hoy Y invita a la tía Invita a la tía Ivonne Y su gran amor El arroyo Totalmente gratis Bueno pues ahí está La invitación Que bueno Que bueno Que me pasaron A ese pinche saludo Bueno Ahorita nos arreglamos Con la tía Ivonne Y el famoso arroyo Así que Queremos mandar el saludo Super especial El día de hoy A la gente de producciones Lazarín Producciones Quijote Gracias por la invitación Tenemos la barra Funcionando Tenemos de todas Las bebidas De la compadre El día de hoy Bueno pues hay que acabar Hasta las chanclas Mañana no se trabaja Mañana ni las pinches gallinas Ponen Así que Vamos a disfrutar la noche El día de hoy El cartel totalmente De super lujo Super variado Para que usted Baile y disfrute Al ritmo y al sabor De los grandes estilos musicales Nuestros grandes amigos La gente de sonido La bestia Sonido Camaleón Los DJ de casa DJ Roy Por supuesto DJ La canga Y por supuesto Mi gran amigo El topo La música de alta escuela Que bueno más al ratito viene La gente del sonido Monique Vamos a reventarnos Este gran clásico Si señor Y este gran clásico Se lo vamos a dedicar A la gente que le gusta La música del Perú La música con guitarras Compláseme con la rola De No Puedo Olvidarte Para consolidar mi amor El día de hoy Para nuestros más enamorados Que el día de hoy Nos están acompañando Mi canal El famoso Fénix 82 Y su gran amor La hermosa Tiffany Vamos a bailar este tema Para los Pinochitos de Caleras Para mi canal El Charmin Y el famoso arroyo Que ya se cayeron De mi gracia Vamos a bailar Este tema Sabroso Llamado Y titulado La Paloma Paloma ajena Cumbia Y vamos a bailar Uno de los grandes clásicos Caricia Ahora el ritmo Y el sabor De los hermanos Carrera El tema se llama La Paloma Paloma ajena El maestro Claudio Moral En la cumbia Caricia Y como dice Cumbia Aquí en el famoso Quijote Venga el sabor Caricia Caricia La banda Te vete igual Esa noche Toda la organización De los cachetones Así Vamos a bailar Que es amor Esta noche Saluditos perrones Para mi canal Famoso Chico Y su gran amor La famosa Jime Siempre por siempre Amor amor Caricero de corazón La famosa Jime Y su gran amor Y su gran amor Gracias. 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 Bueno, pues, amigos nuestros, en verdad, bueno, pues, a toda la gente que está disfrutando de un sabroso tequila, así como nosotros que nos estamos quedando nuestro tequila, bien madriados, ahora sí, de la garganta, compadre, empezando la primera semana, la primera de la semana, y quién es su madre de la pinta y garganta, ahora sí nos traicionó, pero bueno, el día de hoy, a toda la gente que está disfrutando, por supuesto, de unos bonitos tragos, bueno, pues, Dios me los diga, disfruten el día de hoy, bueno, pues, en esta maravillosa noche de quince de septiembre, va a hacerse la de lo mejor, los que trajeron a la novia, los que trajeron a la esposa, al amante, y bueno, por supuesto, o a los amigos, o a los amigos, de repente, luego no tiene uno ni a quién traer, pero bueno, el día de hoy que viene con los cuates, Dios me los diga, gracias por haber elegido después de bastantes eventos que el día de hoy se presentaron totalmente gratis, hayan elegido el Quijotes Bar y por supuesto, todo el espectáculo musical, que bueno, pues, podemos darle el día de hoy a nuestros compañeros de trabajo, la banda de Sonido Caballón, por supuesto, Sonido La Besia, Sonido Rumberito, estamos en lo correcto, Sonido Rumbero, así, Sonido Rumberito, la gente de Sonido Caballón, mi compadre La Besia, Digi Roy, y DJ Chaka, que les mandamos un saludo súper especial, así que, háblos de baladita con música, aprovechando, naturalmente, es mi compadre, no, en serio, Sonido La Besia, es mi compadre, casi, casi como mi hermano, ¿eh? En serio, 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 es más, hasta nos parecemos más en el pinche corte, compadre, me cae, me cae, me cae que sí, pero bueno, vamos a reventarnos este tema sabroso, algo está sonando por ahí, es el monitor, es el monitor de ahí del escenario, vamos a bailar, damas y caballeros, arriba y al sabor de los hermanos Carrera, este tema sabroso, llamado y titulado, La Cumbia de los Faraones, porque también más adelantito viene un tema de antaño, Disco Recuerdo, y por supuesto, viene el tema que nos pidió mi compadre Fénix, la de No Puedo Olvidarte, gran éxito de este sonido, así que, vamos a bailar este tema sabroso, al ritmo de las cuerdas de Puebla, arriba de los sabores de Puebla, porque allá nos vemos en la boda de mi carnaval Fénix 82 y su esposa Tiffany, todo el mundo invitado, aunque no sean amigos de los novios, vamos a bailar este tema para el mediometro y su gran amor Maggie, el tema llamado y titulado, Cumbia, pero la cumbia de los faraones. Vamos a bailar la cumbia de los faraones, una cumbia sabrosa, caricia, al ritmo y al sabor de los hermanos Carrera, vamos a disfrutar, cumbia de los faraones. Gracias. 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 Y la cumbia de los faraones. que bonita cumbia de los faraones. que bonita cumbia de los faraones. que le entregamos el día de hoy para la pura quemazón de mi compadre Paquito. susy. ah Tendrá seven y chico en las cuales se han convertido por un lugar Pны Against we including calmedia de la pura quemazón de mi compadre paquito. que no, pasión. Pero bueno. Para mi canal. el famoso la zarín y sus cuatro princesas y sus trescientos sesenta y cinco mil amores cortesía del famoso Benzir luego me vienen a echar el pedo amigo padre. como si yo le supiera algo. Bueno, a veces si llegan Tocamos hoy Vienen con una mujer, tocamos mañana Y van con otra también Pero pues nosotros no decimos nada Eso es la pinche diferencia Nos llenamos la boca Y ves que dicen escupe para arriba Y te caerá en los ojos Queremos mandar un saludo super especial Para las famosas Mami Ricky La famosa Gatita El día de hoy nos está acompañando Un saludo super especial Para la banda que apenas va llegando Bienvenidos el día de hoy aquí al Pijotes Bar Ahí está el saludo super especial Y bueno, tenemos mesas disponibles ¿De qué lado, compadrito? Por ahí, por supuesto, todo el cuerpo de meseros Tenemos mesas disponibles por acá del lado del escenario Así que vamos a continuar Y viene un tema de antaño, Disco Recuerdo Caricia Y este tema que a mí en lo particular Me ha gustado muchísimo Y es uno de los temas que, créame Hemos tocado allá con la gente De Santa María Tezcalac Y fue un rotundo éxito Tocamos con la gente de San Miguel Canoa Cómo les encantó También lo repetimos Allá con la gente de la Colonia Tres Cruces Y también fue uno de los temas Que bueno, pues conquistó a la gente Esperemos que esta noche Sea uno de los temas de su agrado Es un tema que le quiero dedicar A mi canal El famoso Yocre Por supuesto, el saludo súper especial A todos los incorregibles de Caleras A los pinochitos de Caleras Y a la banda de la 46 Poniente Que el día de hoy nos está acompañando Para la famosa comadre Guille Que el día de hoy, bueno Pues, vino, vino, vino Enojada, ¿verdad? ¿Tiene la Guille emputada? Tiene la cara así de bolsilla Bueno, para la famosa Guille Vamos a reventarnos este tema Haciendo un homenaje al señor Juan Yambao La gente de precisamente Sonido Yambao Al señor Juanito Duarte Vamos a bailar El tema llamado y titulado La cumbia Yambao Vamos a reventarnos esta cumbia Para la gente de Sonido La Bessia Y por supuesto, mi gran amigo La gente de Sonido Camarión Sonido Rumberito Y Sonido Borinquén Vamos a disfrutar Cumbia Ya, ya, ya Yambao Que suene bonito el organito Vete a bailar, Botis Correle que se te queman las pinches abas Vamos a bailar, ¿cómo dices? Caricia Vamos a bailar ¡Ven, sabor! Esta noche, Caricia de corazón Asiéndome, mi compadre La banda Pacheca de la Covacha El Pichofo El Mamut El famoso Rosy y el Bebo Mi ganario, el famoso Medina Como dice Yambao Yambao Caricieros de corazón Yambao Yambao Caricieros de corazón Yambao La negra, puto amor Vamos a bailar la cumbia Yambao 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 Sonido extraño Sonido extraño El más fiel Ahorita la componemos, compadre Y sé Caricia y la sombra, papi Caricia La voz no baila, ¿cómo dices? Escúchala Cumbia Yambao Venga con la voz Serrilla Y que suene de maravilla La 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 En El hospital Nacimos en la calle Nos Conocimos Así nos pusimos pinochitos de calera Para el chico y su gran amor, gente Amor, 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 amor Porque nosotros somos como Don Piper Otra cosa El fantástico sonido de caricia Es otra cosa Venga la cumbia Para mi canal de Charmin La banda de la 46 poniente Los reyes de las 5 letras Sí señor Mi tía Ivonne y su gran amor, el arroyo El famoso Pablo César y producciones El Quijote Otra cosa Nazarita y sus cuatro princesas Venga el tambor Que bonito suenan los amores Venga el bajo de cuatro cuerdas Cum, 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 ya Bajo sexto Venga el caricia Venga el sabor Y sé, y sé, y sé Como la goza mi canal de Yondres Y su gran amor de Isas Sonido cabaleón la familia Soriano Como la baila la flaquita nadie mi compadre Botis Ahora sí te pareces a la delita, ¿eh? Vamos a bailar como dices ¡Qué sabor! ¡Venga el obwohl de los amigos! ¡Venga, que sabrosura! ¡Yondres va! ¡Y sé! Internacionales Master Cachetones La banda de diseños y publicidad de Esquingón hasta Monterrey El canal del Cachetón Mayor Su gran amor, mi hermosa Monse Caricieros de corazón Vamos a bailar porque hablen lo que hablen Digan lo que digan, hacen lo que ladren Los famosos perros porque llevan el único y original Medio metro su gran amor, vamos a amarle Ganar el famoso Félix 82, su esposa Tiffany Otra cosa El fantástico su amigo Caricia es otra cosa Vamos a bailar la cumbia Caricia Vamos a bailar, de baile Quijote Esta noche mi compadre Oscar y Nachis Ya nos acompañan las famosas manichuchuchatas Willy de la Maristán, las chicas de colores La banda de sonido, la bestia, sonido de su cor de corazón ¡Sabor! Soy Cariciero de corazón Vamos a bailar como dice Caricia Y el negro que Vamos a bailar mi mani El famoso Botisquique Chalarí, chalarí, ocho cuartillos de corazón Y chas Puebla negra va a bailar Vamos a bailar que se habla suena Ahí está mi canal en medio metro Crecen no es el de Guanajuato Es el de Puebla Porque hablen y lo que hablen, digan lo que digan Ladren lo que ladren perros porque llegó el único y original Medio metro y su gran amor a la famosa magia Y ganar el famoso Penis 82 Y su gran amor a la esposa Tiffany de corazón La Petraña de Anita Su gran amor el pequeño Christopher La Petraña de Iván Y su gran amor el pequeño Arroyo Otra cosa de corazón Allá nos vemos el 28 de octubre Todo confirmado totalmente gratis en galera Caricia Caricieros de corazón Caricieros de corazón Siganse haciendo guaje con el pinche celular Bien que me está escuchando Vamos a bailar Ya nos acompaña mi canal en Papazo Medio Metro Esa voz en todo el barrio del Alto Medio Metro Su gran amor a la famosa Magui Amor, amor, amor de corazón Agoniza, ya se va El negro canta su acumba y se va El negro canta su acumba y se va Cumbia, 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 cumbia La ardilla panzona Su sobre la negra va a gozar Ya se va la cumbia Caricia Se va la yapao Si señor Si Ya se va la rola En honor a Juanito Doá Solito yapao Caricieros de corazón Qué bonito tema Navas y caballeros La famosa cumbia Yambao Continuamos Ya como no compadrito Bueno, pues seremos naturalmente, por supuesto, ya nada más nos va a darse una. Nos vamos a chingar a que nos están solicitando la de No Puedo Olvidarte. Y viene la presencia de mi gran amigo, el famosísimo Topito, el barrio de la Impulsora. El día de hoy le mandamos un saludo súper especial para mi compadre, mi hermano, mi gemelo. Sonido a la vez, sí, ha chingado. ¿A poco no nos parecemos, Manny? ¿Pero no? Bueno, por eso sí, se ve luego la fina estampa y la buena educación. Bueno, le mandamos un saludo súper especial a la famosa chica Borinque, que el día de hoy nos acompaña. Un saludo súper especial y bueno, vamos a reventarnos este tema, con el cual vamos a cerrar nuestro primer set musical aquí en el famoso Quijote. Gracias a Producciones del Quijote, Anita Quijote y Producciones Nazarín y sus cuatro princesas. Van a mandar el saludo naturalmente a todo el barrio de la Cobacha, que le mandamos el saludo súper especial. Y bueno, este tema para mi gran amigo, el famoso Fénix 82 y su esposa Tiffany. ¿Sí, Botis? Bueno, para mi compadre Botis, que cada vez que lo veo me recuerda al 14 de febrero. Le mandamos un saludo súper especial a mi compadre. Bueno, no al 14, porque ya te creció el cabello, como al 24 de febrero. Ya empieza a salir el salpullido otra vez. Bueno, le mandamos el saludo súper especial a mi canal, el famoso Botis, Cariciero de Corazón. Sí, señor. Bueno, vamos a dedicar esta rola al ritmo y al sabor de los hermanos Carreras, Soriro Caricia de Corazón. Este tema, llamado y titulado, por supuesto, al ritmo y al sabor de Soriro Caricia, no puedo olvidar. Sí, señor. Este, 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 por favorcito. Bueno, vamos a reventarnos esta rola, que bueno, pues es uno de los éxitos que nos pidieron y que le vamos a dedicar a los famosos Pinochitos de Caleras y al barrio de La Cobacha. Sí, señor, pero famoso de Pache, Pache. Bueno, vamos a bailar este tema sabroso. Se llama y se titula No Puedo, pero no puedo olvidar, recordadme, ¿sabes? No, en el del otro barrio. En ese mero, compadrito, de voladito, mételo, sí, señor. Bueno, vamos a reventarnos esta rola con el cual vamos a cerrar nuestro primer set musical y regresamos con ustedes. Viene la buena música, el estilo incomponible de la grande escuela de mi gran amigo, la gente de Sonido Boric. Vamos a bailar, tema sabroso dedicado a la banda. El tema llamado y titulado No Puedo Olvidarte, este tema que nos pidieron y con gusto vamos a complacerle con este gran éxito de Los Sonidos de Calicia. Vamos a bailar el tema llamado y titulado No Puedo, pero no puedo olvidarte. Vamos a bailar el tema, se llama y se titula al ritmo y al sabor de los hermanos Carrera. No puedo, pero no puedo olvidarte. Vamos a bailar, como dice, escúchala. Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere. Cumbia, cumbia, cumbia. Se llama No Puedo Olvidarte, vamos a bailar, DJ Changa, DJ Roy, la banda pacheca de las covachas. Vamos a bailar que sabrosura, me gana el pescado, organización y chucuela de los ojos rojos, ojos bonitos. Daniel y Zuli, la zona sur, sonido por aventura de corazón, de sabor. Caricia, el rulo de calera. Gracias. clamor, ¿qué chévere, qué chévere, qué chévere. Si quieres, te gusto, te cumplen proteger 43 ЖOT. Él no, no tiene permunha. ¿Qué chévere, qué chévere. Impрыto no vermel vase first a lo largo in scope of the Bureau. ¿Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere ABOUTIt? ¿Qué chévere, qué chévere, qué chévere de la Biblia? Quít describe hay en un momento en fin de la jovencio. Y su gran amor, 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 el famoso pescado Cariceros de Corazos Caricia El sonido que amanea la familia Zoriano Ellos son como Don Peter, otra cosa DJ Roy El fantástico sonido Caricia es otra cosa Vamos a bailar Evitarán el pescado de la organización Y su gran amor Que le viejo es otra cosa es �� Tres Que le viejo es otra colegio Chau Gracias. 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 ¡Gracias! En la colonia de la impulsora Sonido Moringen Regresamos con ustedes ¡Aquí está! En el Quijotes Bar Sonido Moringen En unos momentos regresamos con más cumbias letales De los hermanos Carrera Sonido Caricia ¡Regresamos! ¡Damos, sí, caballeros! ¡Aquí está! Sonido Moringen ¡Adelante!